El proyecto consiste en tener una unidad que circule dentro de la colonia, que esté al pendiente de las 24 horas del día, de lunes a domingo, etc. Y no nos falle con las necesidades que todos requerimos, que los vecinos estén tranquilos, contentos, confiados, de que salgan a caminar con toda tranquilidad, que podamos tener horas y una alcaldía segura, que eso es lo que más que nada queremos. La frase de Blindar, Miguel Hidalgo, implica mucho, pero realmente aquí también la ayuda y el apoyo de los vecinos, que hagamos comunidad, que nos comuniquemos. Y este servicio que nos están proporcionando ahora por el participativo, se ve y vale la pena. Es un proyecto genial, verdaderamente apoyarlo y apoyarnos siempre todos. Y realmente eso es lo bonito y lo motivante, que realmente la alcaldía tenga estos servicios, tenga estas oportunidades. Y esto mismo, en los próximos programas, que la gente se motive para seguir adelante con los participativos, y salgamos con las ideas y se logren, porque aquí está la prueba. Veanlo todos, sí se logró, sí se hizo. La alcaldía fue excelente en este proyecto, o sea, lo llevaron a cabo paso a paso. Feliz, ya, un trabajo terminado de presupuesto participativo, muy claro, unas finanzas transparentes. De todo. Y feliz, no sabe. Y agradecida con toda la alcaldía.